Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Este es el Bruce Moreno, el moreno ya va a bailar Este es el Bruce Moreno, el moreno ya va a bailar Deja su guitarra alzar su traje y se pone a danzar Deja su guitarra alzar su traje y se pone a danzar Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Entre una jahuas y toma chicha se pone a pensar Entre una jahuas y toma chicha se pone a chupar No le importa nada, solo quiere, quiere disfrutar No le importa nada, solo quiere, quiere disfrutar Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios ya vendrán Los demonios llegarán Los demonios aquí están Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala Los demonios de la chicha ya lo tienen acorrala